Acá con mi papá ando una vueltita en bici No, 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 Manda Mientras tanto en el Whatsapp No mames, llevamos como 3 días de novios No te voy a sacar un iPhone a cuotas Red flag, basta, no No, 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 banderita roja Banderita roja, chicos, banderita roja Me das asco, piérdete Mientras tanto en las historias Lo malo de cotorrear con tus alumnos Es que después tienes que reprobar a tus compas No, banderita roja Creí, creí que éramos amigos No, no banderita roja No, no banderita roja Mientras tanto en el Whatsapp Foto Ay, que lindo te veías pesadote con 3 tipas en esa fiesta, Alberto Me das asco Y no, que estabas dormida Toda miente, Alberto No, no, no me sorprende Hashtag, así son todas Nunca dejas de mentir O si, gato, está en tus genes Eres un asco A ver, los pibes No creo que el profe venga con esta lluvia El profe Hola, bro No, 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 no Acompañan a ver esta triste historia Amo mi taza Se me cayó mi taza, banda No, 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 no Ni femenino, ni masculino Soy chambeador Mi género La chamba ¿Qué tengo entre las piernas? Una pala Pronombres Chambeo ¿Es usted niño o niña? Soy un chambeante Su nivel de chambeador es más de 9000 Después de aparearse, los machos desaparecen en el mar y no participan en la crianza de los pequeños No, manda El espíritu animal de mi papá, bro Yo yendo a ver por qué no tronó la paloma Rico Pobre El alumno que le sacaba conversación al profesor para perder tiempo de la clase ¡Ay, ay, ay! Un grande Un grande, banda El grande de grande de grande de mega grandes Y yo a ti, ciudadano promedio Después de 82 selfies Me di cuenta que la belleza del alma es más importante, banda No, no, no Es horrible Me da asco solo verlo Ella, me siento segura en tus brazos Mi brazos ¡Ay! ¡Hala, bro! ¡Hala! ¡Qué tremendo! Mientras tanto, aunque no lo creas En el TikTok Cuando me toca ir en Uber muy noche Pero mi esposito me va cuidando ¿Qué? 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 No era más fácil que caminen los tres Y la moto se vaya en una ¡Oh, oh, oh! Estás bien pecho ¡Bien pecho! Tiene una Solo nueva solución para la muerte Todos los demás Mi mamá Tráeme una coca Y si hay tomates Tráeme cinco No, no, no La solución ¿Pero qué? ¿Qué? A ver, espera, espera No, yo, no Yo dejo el juego, bro Yo sí dejo el juego Mientras tanto En el chat ¿Por qué no están juntos? Porque ella come amigos ¡Ah, caray! ¿Cómo que come amigos? Sí, me dijo te quiero Pero como amigos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estuvo buena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Mientras tanto en los comentarios ¿Esto es real chat? Bro, piensa que somos su chat Amigos, piensa que somos sus bros Gente, piensa que somos sus amigos Humanos, piensa que somos su gente ¿Qué demonios, bro? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes Hola, Luis, a ver, vamos a ver Los hemorraines están... No aprietes, Pepe Jean Nos vemos la próxima semana Los mariachis luego de ver que mi suegro me valió en la primera canción Con este frío como que extraño a... Usuario de Instagram Reflexión de hoy Las ballenas no saben que existen... No, no Tu mamá es linda Tu papá es linda Mujeres como hombres No, no, no Lo suponía Mientras tanto en el Tok Tok Pero allá arriba Hay un Dios que todo lo ve Lo manda a volar, bro ¿Qué le mandan? A ver No sé quién es ¿Por qué le mandan esto? Juro que no Habrá sido porque... Degenerado Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda Y un saludo sabroso a los partners del canal Atenta chicas Que estos hombres si resuelven... ¡Qué rico! ¡Vámonos! Dios mío ¿Cómo es posible este suceso?